Hola, mi nombre es Sereno Cántaro y estoy aquí desde Gotemburgo junto a La Vitrola para mostrarles las canciones de resistencia dedicadas al despertar de Chile. Estamos todos con el corazón en la mano, con tristeza por lo que la fuerza opresora hace el pueblo, pero con muchas esperanzas. Estamos seguros de que en un camino pacífico se va a lograr construir una nueva nación que reconozca sus orígenes, que reconozca al pueblo mapuche como la cultura fundamental para construir un futuro más en armonía entre los seres humanos y con la naturaleza. Así que, fuerza, sigan la lucha. De aquí, tanto chilenos como suecos y de todas las naciones los apoyamos. Vamos que se puede, el despertar de Chile. Desde Gotemburgo a Chile, en este despertar maravilloso. La cueca del inconsciente, letra Patricio Galvez, el superabuelo dedicado a mi tío, Sebastián Piñera. Vamos que sí. Caramba qué tío, más inconsciente, caramba pusieron, pa' presidente, caramba pusieron, pa' presidente, con fuerza militar, golpea al estudiante, que lucha por derechos, tan razonables. Caramba qué tío, más inconsciente, alma puche atropella, con ley fascista, mientras come paella, con accionistas. Al mapuche atropella, con ley fascista, con accionistas y, de no ir a el seren. Creen que la Patagonia es un almacén. Saquen a ese inconsciente, de presidente. Saquen a ese inconsciente.